¡Bien, bien, bien! Agustín, victoria en una serie afectada por el pescar. Sí, que va a ser, cosas de las carreras. Lo importante es que pudimos ganar y que estamos largando bien para la final. En carreras se vio una diferencia importante, me imagino que eso te da tranquilidad porque el auto está. Sí, el auto está, pero bueno, obviamente es condición de lluvia. Para la final deberíamos correr con pista casi seca o seca. Y ahí las cosas serán diferentes. Igualmente el auto en seco también se mostró fuerte. Sí, 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 estamos bien. Me apena no poder largar en pole, ¿no? Porque, bueno, es muy importante eso para pensar en ganar. ¿Se puede superar en este circuito dependiendo de la condición? Es difícil, pero sí, se puede, poder se puede, pero es difícil.